Partidos políticos reportan un crecimiento de aspirantes a contender por municipios pequeños que se encuentran con urbados. Roberto Carlos Rodríguez Guzmán, coordinador del Partido del Trabajo en Medellín, explicó que por el crecimiento económico y poblacional de algunas ciudades, para 2021 habrá mayor cantidad de precandidatos a cargos de elección popular. Que nos estamos renovando, que está entrando gente nueva, que la gente viene con ganas de trabajar y que, bueno, un claro ejemplo es Medellín, que está creciendo mucho en el tema de afiliación. Muchos aspirantes, hoy por hoy no se puede decir que haya candidatos, son aspirantes, mucha gente está levantando la mano y eso es bueno, porque finalmente son procesos que se van dando al interior de cada partido, lógicamente se van a ir definiendo poco a poco y bueno, pues todo mundo está interesado en municipios como Medellín. Rodríguez Guzmán señaló que en las siguientes semanas, y conforme a los tiempos, se darán a conocer las candidaturas. Estamos en una campaña de afiliación permanente, un ejemplo claro es Medellín, nosotros llevamos ya un rato afiliando gente y la verdad es que hemos ido creciendo, ya alrededor, pues vamos a suponer que en estas fechas ya somos más o menos 600 personas las que estamos afiliados al Partido del Trabajo solamente en la zona de Medellín. Es una clara señal de que poco a poco vamos creciendo y pues bueno, vamos creciendo con eso, con trabajo, hablando con la gente, comentándoles que el Partido del Trabajo es una muy muy buena opción para este 2021. Confió en que el Partido del Trabajo logre buenos resultados electorales en 2021. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.